Eh, paloma de la paz. El latismo, el latismo, el pesadiano, el fenomismo que para el hombre y para el negro. La de la Juárez. Luevando siempre libre, el maloma de la paz. Siempre blanca y no negra, el maloma de la paz. La primera, el latismo, el latismo, el pesadiano, el fenomismo que para el hombre y para el negro. Y para el hombre y para el negro, para el negro, para el negro. La de la Juárez. Gracias. Bueno, aplausos que me vais a dar en la gueta. Genios. One, two, three, Manolo. Yeah. Un, two, three, Manolo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi pierna se fría, mi pierna se fría, ay la pierna loco. Vuelo, 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 contándote con la imaginación por unos mundos. Para mí yo no diré conocidos, yo necesito a nadie, ni siquiera amigos, que me entregan al día, por la decepción. Vuelo, 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 contándote con la imaginación por unos mundos. Para mí yo no diré conocidos, yo necesito a nadie, ni siquiera amigos, que me entregan al día, por la decepción. Vuelo, 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 vuelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vale! Ahora aquí sería cuando salía esta. La bicicleta. ¡Vale! Ahí la veo la presentación. Esta muchacha de aquí fue la que nos llevó a la gran idea del carril bici de vicio por ser una bici viciosa. ¡La bicicleta! ¡La bicicleta! ¡La bicicleta! ¡La bicicleta! ¡Suscríbete al canal! 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 No más que esperar, la marido en el centro, de la venta de mi santa, mi santa marihuana, marihuana, para fumarla, 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 para fumarla. Y yo que me gusta, a todo. Oh no! No, no, no. 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 No, no, no.